Te damos gracias en esta noche, noche de adoración, noche de libertad, noche de sanidad, noche de liberación, noche de milagros, noche de sanidades creativas, milagros creativos Oh Espíritu de Dios te damos gracias por tu presencia en este lugar, Espíritu Santo tú eres bienvenido a este lugar Tú puedes tomar tu lugar, puedes tomar tu lugar Espíritu Santo vamos a seguir, vamos a seguir porque el Espíritu de Dios se mueve Donde hay libertad, donde hay adoración, el Espíritu Santo está aquí en esta noche, el Espíritu Santo está dispuesto, está disponible, está presto El Espíritu Santo te da acceso, acceso a lo que tú necesites en la medida que tú lo busques Oh queremos buscar más profundamente en esta noche, en esta noche hemos venido a personas con cargas Personas que están atravesando por situaciones que los, el peso te tiene abajo, el peso te tiene encorvado El peso te tiene encorvado y el Señor quiere que sueltes todo peso, toda carga porque Dios no ha intencionado Que tú lleves ese peso ni lleves esa carga, bendito sea Dios, bendito sea Dios Espíritu Santo Tú sabes la necesidad de cada hijo tuyo que está aquí en esta noche De cada hija tuya que nos está mirando en la internet De toda persona conectada con nosotros a través de Facebook Y yo sé Padre de la gloria en el nombre de Jesús Yo sé mi Dios apágame eso por favor apágame eso Yo sé Espíritu Santo que tú te vas a mover poderosamente en la vida de cada uno de los que están aquí Y de cada uno de los que nos está mirando porque yo venía intercediendo en lenguas Yo estaba hablando como el Espíritu me daba que hablase Y yo estaba intercediendo por este servicio esta noche Por lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes Algo nuevo, algo nuevo Un reverdecer, un florecer, un renacer, un renuevo en tu vida Gloria a Dios, gloria a Dios Estamos en el mes número 7 En el mes número 7 Ese es un mes poderoso Yo lo declaro este mes de julio es un mes poderoso Poderoso, créelo, recíbelo No importa lo que tú veas No importa como estén las cosas Cuando Dios llamó a Jeremías Jeremías Y estaba ocurriendo algo terrible en Judá, en Israel La gente estaba en un caos La nación de Israel era un caos Estaban viviendo alejados de Dios Estaban viviendo como les daba la gana Había un desorden en todas las áreas Como estamos viviendo ahora Como estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo ahora Más sin embargo el Señor llamó a Jeremías Y le dijo Jeremías que tú ves Que tú ves Y él le dijo Señor yo veo una vara de almendro Una vara es un palo, es un palo seco Que lo usaban muchas veces para bastón Para apoyarse Pero más sin embargo Jeremías le contesta a Dios Y le dice veo una vara de almendro Sabe que el almendro es el árbol Que primero florece Es el árbol que anuncia Que anuncia La primavera que anuncia Un nuevo despertar Es el árbol que florece El número uno El árbol primero en florecer Es el almendro Anuncia Que viene una nueva estación Una temporada de reverdecer Y Jeremías no vio La visión que él tuvo No era de lo que estaba ocurriendo En Judá No, él no hizo Él no dijo Esto aquí Señor está terrible Esta situación es horrible Lo que está viviendo este pueblo Lo que estamos viviendo La gente en idolatría En adulterio La gente alejada de ti La gente desesperada No, no, no Él tuvo una visión De que eso que estaba viviendo Él no iba a ser así No iba a permanecer así Iba a haber una Un florecer Iba a haber una Una restauración Y por eso él tuvo la visión Dentro de él Y le dijo al Señor Veo una vara de almendro Y el Señor le dijo Bien has visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra En el capítulo 1 Gloria a ti Señor ¿Qué tú ves? Yo te pregunto a ti esta noche Y tú ahí en tu país Donde me estás mirando ¿Qué tú ves? ¿Cuál es tu visión Que tú tienes En cuanto a tus hijos? ¿Cuál es la visión Que tú tienes En cuanto a tu familia Y a tu matrimonio? ¿Cuál es la visión Que tú tienes En tu salud? ¿Cuál es tu visión Con tu economía? O tú estás viendo Todo lo negativo Y hablando eso Y creyendo eso ¿Cuál es la visión Que hay dentro de ti? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Ves caos? ¿Ves crisis? ¿Ves problemas? ¿Qué ves tú? Tú tienes que ver Lo que dice la palabra Lo que dice Dios Tu situación Tú la tienes que ver Y llamar Como Dios la llama Jeremías llamó Su ciudad No lo dijo Como estaba la ciudad En la condición Que estaba la ciudad Él llamó Esa condición Que iba a cambiar Que iba a reverdecer Que iba a florecer Y así tú tienes Que ver a tus hijos Gloria, gloria, gloria Jeremías era un Era muy joven Y él se sentía incapaz De poder hacer nada Por su nación Mas sin embargo ¿Sabes qué? Dios nunca mira El aspecto de afuera Si eres joven Si eres viejo Si eres medio tiempo Lo que sea Dios mira el corazón El corazón Y tu disposición Y tu disposición De decirle Señor Heme aquí Haz algo en mi vida Haz algo conmigo Señor Úsame Señor Y Dios te va a usar Dios le dijo No digas que eres niño Porque fíjate Lo que Dios Le contestó a Jeremías Le dijo No digas que eres niño Porque te he dado Capacidad Y autoridad Para producir Un impacto A tu alrededor Lo determinante Aquí es la visión Que tú tienes De las cosas Eso es lo que va A determinar La visión Que tú tienes De las cosas Cuando Dios Le preguntó A él En el verso 11 Que tú ves Jeremías Porque el cambio Queridos amigos El cambio Comienza Con la visión Con lo que hay Dentro de ti Con lo que hay Dentro de ti Ahí es que comienza El cambio Gloria a Dios ¿Qué visión Estás dejando Que domine tu mente Lo que está pasando A tu alrededor O las promesas De Dios Lo que dice Dios Lo que Dios Te ha prometido Lo que Dios Ha puesto en tu corazón Desde hace años Y las circunstancias Han Han producido En ti Que te alejes De eso Que te Que te enfríes De la visión El servir a Dios ¿Cuántos de ustedes Sirven a Dios? Tenemos que servir A Dios Tenemos que servir A Dios Tenemos que servir A Dios No nos podemos Callar Tenemos que hablar Tenemos que hablar Bendito Dios Ayer estaba yo Reunida con unas personas Y tuve la oportunidad Porque ella empezó A hablar Yo nunca Hablo así De Le digo a la gente Bueno ven a la iglesia Esto No, 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 no Yo dejo que las personas Hable Y ella comenzó A hablar Estábamos reunidas Con dos Hermanas de la iglesia Fuimos a una reunión Y ella Nunca ha venido A la iglesia Pero conoce De nosotros Y entonces Ella empezó A hablar De cómo Ella estaba Enferma Y de cómo Ella La situación Que estaba pasando Entonces yo Ahí tuve la oportunidad Y le empecé a hablar Mira ella Empezó a llorar Empezó a llorar Porque cuando La persona Te habla a ti De una situación Difícil que está pasando Eso es una puerta Que te está dando Para que tú entres Y empieces a ministrar Por el Espíritu Santo Por el Espíritu de Dios Pero tenemos que servir a Dios Todos estamos llamados A servir a Dios No te puedes quedar callado Tú eres la mano de Dios La boca de Dios No importa la edad Que tú tengas No importa No digas que eres joven No digas que eres viejo Porque a lo que te he llamado A lo que te he llamado Te equipo Para que lo hagas Gloria a Dios Que visión Estás dejando Que domine tu mente El fracaso La traición La gente Que te ha hecho mal La gente Que te ha tratado mal La gente Que te ha ofendido La situación económica Que es lo que hay Que visión Hay dentro de ti Eso tiene que ser Renovado Por la palabra De Dios La palabra de Dios Va a traer renovación A tu mente A tu vida Pero algo Hay en ti Que Dios quiere usar Y quiere activar No más pasividad La pasividad Es un demonio No más pasividad Tenemos que ser Es más la Biblia Lo dice Los violentos Arrebatan No los pasivos Los violentos Los violentos Gloria a Dios Que ves tú Jeremías Y él respondió Veo una vara De almendro Cuando él Le dice a Dios Veo una vara De almendro Le estaba diciendo Veo una vara Reverdecida Con flores Aunque la vara Era un palo seco Pero no importa La condición Él estaba viendo Más allá De lo que veía En sus ojos naturales Él estaba Declarando La visión De lo que había Dentro de él Que Dios Había puesto ahí Dios aprobó La visión Y le dijo Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla por obra Cómo tú visualizas Tu salud Cómo tú visualizas Tu salud Si a ti te han dado Un reporte médico Cómo tú Estás visualizando Tu salud Llenándote de pastillas Tomando una pastilla Para esto Y una pastilla Para el otro Y está bien Tomar pastillas Temporeramente Pero tú no puedes Depender de una pastilla Tú tienes que depender De Dios Tú tienes que depender De Dios Y tú Y puedes tomar pastillas Claro Yo he tomado pastillas En momentos dados Por supuesto Pastillas Para no sé Para gastritis Para lo que tengas Para lo que tengas Para la prisión Para lo que tengas Que tomar Pero tú tienes Que declarar Que eso no va a ser Permanente Que eso va a ser Temporero Que eso va a ser Temporero No va a ser Permanente Lo único Permanente En tu vida Debe ser La palabra De Dios Las promesas De Dios La palabra De Dios Y las promesas De es lo que debe ser Permanente En tu vida Gloria a Dios Por eso es importante Que vengas A la iglesia Que escuches La palabra Que te llenes De la palabra Que busques De Dios Que leas La palabra Que saques Un tiempo Para buscar La presencia De Dios La guía La dirección Mira esta mañana Yo estaba orando Y yo le dije Al Señor Señor Yo quiero Ahora orar Por sabiduría Y empecé A isha Carama Sanda Irara Sanda Arara Vasaya Sheik Caraba Señor Quiero Sabiduría Necesito Sabiduría Para tomar Decisiones Señor Que sean Dirigidas Por ti Señor Y declaré Yo escucho Tu voz La voz De un extraño Yo no escucho Yo escucho Tu voz Tú eres El maestro Espíritu Santo Tú eres El maestro Y el maestro Enseña El maestro Revela El maestro Guía Y tú me vas A guiar Gloria a Dios Entonces Tenemos que Buscar de Dios Cada día El tú Venir aquí Una vez a la semana O dos veces Si viene viernes Y viene domingo Imagínate que tú En lo natural Solamente comieras Una vez O dos veces A la semana Tú estuvieras Súper débil No te pudieras mover ¿Verdad? Estuvieras débil Entonces Así mismo Tú estás espiritualmente Si tú solamente Dependes De lo que el pastor Da Una vez a la semana Tú no puedes Basar tu Tu relación Con Dios En lo que se da Aquí una vez a la semana Eso depende de ti Cada día Buscar de Dios Cada día Entrar más con Él Y te estoy hablando Yo hago Agarro un versículo Y yo medito En ese versículo Y me quedo Y declaro Y hablo ese versículo Yo no leo Yo no leo demasiado Yo leo poco Poco Pero Pero eso Medito en eso Y hablo eso Y declaro eso Y a veces Busco diferentes versiones De lo que significa eso A veces voy al Amplify Bible O voy a la Nueva Traducción Viviente A ver lo que dice O voy a la Biblia The Message Bible Diferentes versiones Y Dios me da claridad De ese versículo La cosa es que tenemos Que Dios tiene que ver Que nosotros Queremos buscar más de Él Depender más de Él Porque en la medida Que tú conozcas más a Dios Te vas a conocer Más a ti mismo Y conoces Los tiempos Y conoce Las artimañas Del enemigo Para poder Tener éxito En todas ellas Gloria a Dios Aleluya Como tú te ves Que visión tienes tú De tu hijo Que visión tienes tú De tu salud Que visión tienes tú De tu economía Como tú ves tu economía Como tú ves tu salud Gloria a Dios Como tú ves Como Que es lo que tú ves Lo negativo Que está pasando O lo que dice la palabra Lo que dice la palabra Tiene mayor peso Que todo lo que está pasando En lo natural Porque todo lo que ve En tus ojos naturales Está sujeto a cambio Lo único que no cambia Es la palabra de Dios Y sus promesas Gloria a Dios 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 Gloria a Dios